Miriam Bregman, que Miriam también desde el primer momento ha estado acompañando y ha estado denunciando y ha estado muy activa. Miriam, ¿qué sensación te queda? Una sensación terrible, terrible gato, porque primero esta imagen de pensar que la propia familia tiene que estar custodiando un cuerpo que puede ser el de su hermano. Yo creo que alguien que se pone dos minutos en ese lugar. Es como en esa sola imagen y en ese solo pensamiento se condensa todo el sufrimiento de este tiempo y todo el encubrimiento del Estado. Es como una imagen que conjuga en sí mismo, una foto que conjuga en sí mismo todo. Esa desconfianza, no puedo confiar en nadie porque tengo que custodiar esto porque si no lo hago yo, el Estado va a tratar de desviar. Eso por un lado me parece gato que es algo que es una imagen que cuesta sacársela de la cabeza. Muy, muy terrible. Y ahí eso también demuestra el cinismo de las declaraciones de Carrió, las declaraciones de Patricia Bullrich. Todo eso empieza a tomar verdaderamente la altura nefasta que tienen todo lo que hicieron a este tiempo. Y por otro lado, Gato, te quiero agregar algo un poquito más de contexto que no ha tenido trascendencia todavía. El día viernes pasado nosotros denunciamos el espionaje de la gendarmería sobre la familia de Santiago y sobre todos los que venimos... Sobre Ariel García, Ariel García lo denunció con nosotros en radio. Sí, nosotros hicimos la denuncia penal, aportamos las pruebas sobre Mabel y Julio. Vos recién pasabas el audio de Mabel y Julio. Mabel y Julio vienen cumpliendo un rol increíble de valentía porque ellos además viven ahí, te encontrás con la gendarmería todos los días. Cada cosa hay que contextualizarla cómo se da, ¿no? Porque hablar desde lejos es fácil. Después ellos denuncian a alguien que al día siguiente lo encuentran en el supermercado. Entonces, fueron perseguidos. Y la verdad que lo que hay ahí, lo que más claro queda, es cómo el Ministerio de Seguridad en todo este tiempo lo único que le importaba es que no se vea lo que había en las computadoras de gendarmería. O sea, aportamos el documento de Canet, el secretario, uno de los funcionarios que manda a Bullrich, diciendo que no se vea, que solo se restringe y solo se mire lo que hay el 1 de agosto. Y hoy aparece esta foto. La foto es impresionante. ¿Pero qué significa? Significa que Canet lo sabía, que Patricia Bullrich lo sabía y que la gendarmería sabía que en esa foto estaba Santiago. Por eso lo ocultaron, no la aportaron y temían al peritaje. Hay que ver cómo se desgrana en argumentos Canet. Bueno, a ver, paremos ahí un minuto. Es muy importante porque hasta la semana pasada la Ministra de Seguridad seguía negando que Santiago Maldonado haya estado en ese lugar. Pero sabiendo que mentía. Bueno, pero entonces grave esto. Ella estaba frente a toda la población mintiendo. Esto es un delito, Miriam. Sí. Esto es un delito. Eso es un delito particular y hay otro delito que no podemos naturalizar, Gustavo, que es el del espionaje. Acá el fiscal Polichita, que es el que interviene, tiene gran actuación o resonancia mediática en los últimos días. Para algunas causas. Tiene que impulsar la acción. Bueno. Acá no queremos el año pasado... Por eso yo decía recién que en esta causa se va a demostrar las ganas y la altura que fiscales y jueces tienen para investigar. Porque pueden quedar muy mal. La lupa está puesta sobre ellos ahora. La lupa está puesta sobre ellos ahora. Porque pueden quedar realmente muy mal frente a la sociedad. Además, Gustavo, te digo algo. Yo estoy citada a declarar el viernes por el doctor Casanelo, que es el juzgado que instruye la causa. O sea, si vos mirás, toda la información era reportada a teléfonos celulares con característica de Buenos Aires. Quiere decir que todo venía acá. Acá no es que no se sabía.